Si te ríes tienes el humor algo roto, vamos a probar Ok, de verdad Si medio risa Amigo ese gato tiene cara de Ok, peso pluma Si es, si es Yo cuando voy a la peluquería y me dicen Lo tienes muy largo Ok, ok, ya De verdad, esto me está superando, gente Sigamos Niños, espero que valga la pena Estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron Ok Ok A ver, a ver, ¿qué pasó aquí?